Hola, soy José Ignacio Beteta, Director Ejecutivo de Contribuyentes por Respeto. La pregunta que nos hacemos en este espacio hoy día es ¿Quién controla al Contralor? Hay algo muy importante y es que lo que está ocurriendo es que el Contralor, no la institución de la Contraloría, sino el actual Contralor, está yo creo que evidentemente sobrepasando sus funciones y yendo más allá del rol que debería tener como responsable de esta importante entidad pública. ¿Por qué? En primer lugar, la población se ha confundido y esta confusión ha sido utilizada por el Contralor para ganar cada vez más protagonismo. La Contraloría General de la República no tiene entre sus roles, entre sus funciones, detectar los delitos, detectar las coimas, detectar a los delincuentes, ubicarlos, no. Ese es el rol, digamos, de la policía, de la Unidad de Inteligencia Financiera o de otras entidades, otros espacios del Estado. La Contraloría lo que tiene que hacer es ejercer un rol de control administrativo, ver, velar por la legalidad de los contratos, de las adendas cuando se inviertan recursos del Estado. Además, la Contraloría no trabaja sola, la Contraloría trabaja siempre como un primer eslabón, ¿no es cierto?, al lado de la Fiscalía y al lado, digamos, de los jueces, del Poder Judicial. Es la Fiscalía quien se debe dedicar a investigar y a encontrar responsabilidades. La Contraloría no encuentra responsabilidades. Y luego que la Fiscalía ha emitido un informe, una investigación seria, dadas sus funciones y su rol, entonces son los jueces los que determinan y dictaminan una sentencia. El Contralor parece que quiere ir un poco más allá, quiere convertirse en un investigador fiscal y a la vez un juez anticipado. Esto que, como menciono, está siendo utilizado por el Contraloría para ganar protagonismo, se vale de un cliché, ¿no es cierto?, de una frase que a nadie le disgusta, claro, hay que luchar contra la corrupción. Entonces, bajo el argumento falaz de que hay que luchar contra la corrupción, este Contralor, creemos nuevamente, está sobrepasando sus funciones. Finalmente, además de que hay otros actores como la Fiscalía y el Poder Judicial, también hay otros actores que son más importantes que la Contraloría. Los ministerios, las unidades ejecutoras, los que se encargan proinversión, los que se encargan de diseñar, de ejecutar el proyecto, son mucho más importantes que la Contraloría porque son ellos los expertos técnicos. Y según la ley, tienen derecho a discrepar de la opinión de la Contraloría. Tienen derecho a tomar decisiones que vayan incluso, o que sean opuestas a lo que la Contraloría dictamina, porque la opinión de la Contraloría no es vinculante. Después de todo lo que hemos conversado y lo que hemos analizado, está claro que esta Contraloría no va a ayudar a la inversión pública, no va a ayudar a la reconstrucción nacional, no va a ayudar a que se reduzca la brecha de infraestructura, no va a ayudar a que se generen no solo más alianzas público-privadas, sino también más obras públicas en general. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si hay un consenso en este tema, porque es evidente que la Contraloría nos está valiendo de frases, clichés y actitudes populistas para detener, bloquear la inversión incluso cuando es legítima. Muchas gracias.